Pues a mí me gustaría recalcar que ayer precisamente sesionó la Comisión Anticorrupción y se tuvo la oportunidad precisamente de hacer todas esas preguntas. Entonces no entiendo el posicionamiento que la oposición plantea. Ayer estuvieron los tres candidatos respondiendo todas las preguntas que tuvo en una sesión abierta que incluso fue pública en redes sociales. Si hoy es ineficiente el sistema anticorrupción es por precisamente los gobiernos anteriores que nos dejaron esa herencia que hoy se trata de solucionar. Además de todo esto, para conocimiento de quienes escuchan, están tratando de desinformar, no es una premura que nace de una ocurrencia. Simplemente el plazo del actual fiscal anticorrupción vence el 12 de septiembre, si no estoy equivocado. Lo cual si hubieran venido a la sesión del sábado, lo sabrían. Muchas gracias, es cuanto.